Los casos que actualmente se encuentran en los tribunales de inmigración, hemos invitado al abogado y experto en la materia Charles Cook. Bienvenido Charles. Gracias. Charles, ¿tú crees que los medios de comunicación estamos haciendo un mal trabajo al reportar esto porque no está escrita la última palabra todavía y no es exactamente como la percepción nos dice que es? La decisión del fiscal general, Jeff Sessions, no es final. Hay otros cortes que van a huir de esta decisión y además tampoco es una decisión declarando que ninguna persona que sufrió violencia doméstica o maltratamiento por maras va a ser negada del asilo. No dice esto. Dice que lo que él cambió era una decisión que dijo que todos los con violencia doméstica y sufrimiento van a ganar el asilo. Todavía puede ganar el asilo por esos clamos. Además, los casos de asilo toman años en los cortes de inmigración. Hay una buena posibilidad que él no será fiscal general, ojalá en dos años y medio, tendremos un otro fiscal general que recambiará la decisión para reinstutirlo. Entonces, gente no debe poner su aplicación, debe poner su pedido por asilo bajo esa decisión y ir al corte y lucharlo con sus esfuerzos porque otros cortes van a huir. Claro, siempre y cuando sea un caso de asilo que lo amerite y que sea un caso que tengan pruebas, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú qué crees que va a ocurrir con todos estos niños que están perdidos, que hablamos, como lo vimos en el primer reportaje, muchos de ellos, a los padres no les dieron un documento donde está el niño, dónde, cómo reclamarlo. Pero, ¿qué va a pasar con eso, Charles? Son peor tratados que maletas en el avión. Sí. Mandado a algunos lugares y donde no saben. Le dieron una hoja, ese es el chiste, ¿no? Llama a este número 800, pero si no tienes el número de su hijo, ellos no pueden colocar en el número de 800 dónde está su niño. Entonces, y muchos niños, dos, tres, cuatro, no tienen su nombre, no tienen el nombre de sus padres, no saben sus cumpleaños. Entonces, ese es un horror, no solamente un error, pero un horror de lo que hizo esta administración. Y sabemos que algunos de ellos fueron mandados para vivir con hombres traficantes, con abusadores. Sabemos esto, es un factor ahorita. Otra vez, es lo que pasa cuando gente que no tiene un entendimiento o entendimiento en el sistema como funciona y como debe funcionar, se ha puesto encargado de tales cosas y deciden tratar a gente como maletas, que lo tratan como basura. Bueno, Charles, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por tu opinión y por tu valiosa información. Bueno, y el hashtag Conexión Inmigración es nuestro primer tema de conversación del programa de hoy, como también lo fue el día de ayer. Queremos saber qué piensa y déjenos su comentario. Puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram. También en mi cuenta de Facebook, Mariela Romero.